Hola que tal, como están? Buenas noches, les saludo a Laurentino, espero que estén muy bien En este video seguimos desarrollando las 4 habilidades en el idioma inglés Hacen un 50% en menos de 6 meses Unos pequeños anuncios, no olviden suscribirse y compartir los videos si es que les ayudan Por otra parte, si crees que no te ayudan mucho, ayúdame tú a mí Escribiéndome, dejando un comentario de cómo podríamos mejorarlo o con tus sugerencias Bueno, iniciamos En este video es el número 14 y vamos a seguir obviamente con lo que sería el pasado, pero del birth to be Entonces, birth to be o birth to be simple past Dijimos que en el presente tenemos M is are Entonces para el pasado tenemos dos opciones, was and were Was and were Were Ok, was and were Y que significan yo era o yo estaba, no? So, para esto vamos a usar unas expresiones que significan pasado Que quieren decir que fue una actividad que sucedió anteriormente Ok, entonces sería como I am happy Vamos a ponerle así Yo estoy feliz Ajá I was happy yesterday Yesterday Quiere decir ayer y habla del pasado Entonces, ¿cómo vamos a usar? I was happy Very, very, very easy En el caso que sea tercera persona She was happy yesterday Ajá He was happy He was happy yesterday And My dog My dog was happy yesterday Happy Happy Yesterday Ok Very good Muy bien Eh, were va a ser para we, you, and they Ajá So My friends O ellos My friends, they were happy yesterday Ajá They were happy yesterday We were happy We were happy yesterday We were happy yesterday And You Were happy Yesterday So Easy Entonces, was lo vamos a usar para I De yo Ella Él Y ello ¿No? I was happy yesterday I was happy yesterday She was happy yesterday And he was happy yesterday And my dog was happy yesterday Ajá Y aquí tenemos las opciones para lo que es el plural Ah, plural Bien Lo mismo que el birth to be de, en presente Si queremos, ah, decir o negarlo Que vamos a decir I wasn't Ajá I wasn't Ajá Or I was not Happy yesterday Ajá Ajá No estaba contento Estaba enojado No I was angry Ah, lo mismo She wasn't She Wasn't Happy Yesterday Ajá She was Angry Y así sucesivamente Aquí en el ejemplo de De My friends They Vamos a usar el pronombre Ellos They weren't They weren't happy Yesterday Ajá Corregimos la información Y Que decimos Que They were Angry They were Angry Yesterday They were angry Ok Y así sucesivamente Ahora Para hacer alguna pregunta Recuerden que solamente Ah Hacemos inversión Lo que sería aquí Lo invertimos Y sería Ah En este caso Was I Happy Yesterday Y repetimos Was I happy Yesterday La forma de contestar Si o no Yes I was No I Wasn't Ok En el caso de ella Que decimos Que bueno Vamos a Ver si lo ponemos En otro color Para que se vea Un poco diferente Y vean la distinción Um En el caso de ella Que decimos Was she Solo invertimos Was she She was Happy Or She wasn't Was she Happy Yesterday 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 Yes Afirmativo Yes I was No Negative No Oh sorry Yes She Yes She was No She Wasn't Ok Y aquí Corregimos She Was Angry No She Was Angry Ok So was she Happy Yesterday Yes She Was No She Wasn't She Was Angry No estaba Contente Estaba Enojada Ok Para lo que es De ella o ello Recuerden También lo mismo Entonces Were Invertimos Were They Happy Yesterday Yesterday Como contestamos Si o no Yes They Were No They Weren't No They Weren't Pero aquí Recuerden que es negativo Entonces tenemos que dar la información correcta Entonces No They Were They Were Angry Ok Eh Como pueden ver es súper súper fácil Es cuestión de estarlo practicando Continuamente Ok Perfecto Entonces eso sería todo Eh De hecho me gustaría comentar a que un Un joven de Chetumal Beto Me comentó que podríamos hacer práctica Ehh Una vez terminando el video Y creo que voy a estar empezando a hacer eso Para que ustedes puedan checar Puedan checar si es que entendieron o no Y pues se puedan auto evaluar Ok Pero por el momento lo vamos a dejar así Solamente les digo gracias Y recuerden compartir la información Si es que les ayuda Y si no Pues me ayuden con sus comentarios Para Para ver como podríamos mejorar esto Porque Pues necesitamos democratizar Eh El inglés en México Para que seamos más productivos Y nos vaya mucho mejor Como Profesionistas Como individuos Y simplemente como mexicanos Ok Te agradezco muchísimo Y que pases una excelente noche Bye 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 bye